Vale amigos, hoy vengo a columpiarme de una manera espectacular con los likes y con las suscripciones Quiero mil suscripciones, quiero 3.223 Me gusta, ¿por qué? Pues por algo tan sencillo como que hoy el Sporting, pese a que el árbitro quiso chafar el partido, ganó Porque tenemos a Mariño que en la primera parte dijo aquí no entra ni un gol y ganó Porque cogió el Serbio y dijo voy a tener dos balones y voy a meter dos goles y ganó Y porque hoy el Sporting demostró ser un bloque y luchar hasta el final Quiero 3.223 me gusta y mil suscriptores, dicho está ¿Qué pasa manes? Yo soy el Opie23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog Si cumplís lo de los likes esta misma noche, antes de las 12, os prometo que os saco un recorte con los mejores momentos del directo Brutal, ese directo ya os digo que al menos los primeros 45 minutos no, o sea, me va a saltar la infracción Por políticas de, digamos, buen lenguaje 20.000 millones de veces, o sea, el desfase mental que pillé durante el partido fue algo demencial La primera parte me sacó de mis casillas a niveles insospechados y entiendo que si tú eres del Sporting, también Quiero desde aquí, antes de nada, dar las gracias al Sporting hoy O sea, es que hoy el Sporting, es que fue un equipo, es que la verdad, contra 10, desde el minuto 15 Luchando, 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 machacando, aplastando, machacando, aplastando Y ganes 2-0 Bueno, cierto es que hay nombres propios, hay nombres propios, pero hoy no voy a valorar individualmente a los jugadores Voy a decir que aprobaron todos, todos aprobaos Voy a destacar evidentemente a Diego Mariño, porque la primera parte, si no llega a ser por él Podríamos ir al descanso fácil con un 0-2-0-3 Mariño, increíble, en la segunda parte también hizo paradas, ¿vale? Pero la primera parte de Mariño es, vamos, de coger y ponéis, no sé, una estatua en el Morinón También tengo que destacar a Pedro en el centro del campo, porque creo que la segunda parte Hizo un equilibrio con balón, pero demencial, ¿vale? Demencial Y también vengo hoy, sí, hoy, vengo a destacar a Yuka, porque se sacó un gol, el primero No sé de dónde se sacó ese gol, no sé de dónde se sacó ese gol Pero es un auténtico golazo, no sé si gol del año, no sé si gol del año, porque todavía queda mucho año Pero que va a estar en el top goles de la temporada, 100% golazo Y luego el segundo, que también es otro golazo Segundo ya con la asistencia de Pedro, pero vamos, escandaloso lo de Yuka Hoy tengo que decir que se abre esta boca, me desencajo la mandíbula cual Anaconda Y a mamar, a mamar Rabo Servio O sea, yo, tú y todo Asturias Vamos a hablar un poco del partido, porque creo que es que, vamos, los primeros 15 minutos, bueno, más o menos Sí, nos metió un poco atrás el girón, estábamos más de tú a tú Hasta el punto de inflexión de la expulsión de Gaspi Yo vengo a decir que no es expulsión Yo digo que no es roja, ¿vale? Tú en comentarios Sí, roja, Lopi Vale, dímelo en comentarios No es roja Gaspi sale de un gambeteo, sale de regatario a varios jugadores Sí, va larga, se tira abajo por el balón Va de cara Sí, es cierto que va con los tacos, pero es que va de cara No va intencionadamente a hacer daño Y claves una roja directa Por eso, ese árbitro es de tener muy poca vergüenza sacar esa roja directa Vengo a decirlo más que nada porque Previamente, por ejemplo, Bernardo en el segundo 25 Y clava un codazo en la nuca yuca Ya sí, para abrir boca, que no fue tarjeta Luego clava otro codazo a Borja, que tampoco fue tarjeta O sea, no fue la misma vara de medir Te deja con 10 contra un rival que tiene un equipazo en casa Y tan tranquilo No, no, nos encontramos con la otra parte, ¿no? Nos encontramos con la otra vara de medir Cuando el lateral del Girona revienta literalmente por atrás a Hitor Lo revienta, o sea, lo revienta de una manera espectacular Y el árbitro saca amarilla con sus dos cojones bien morenos Y claro, evidentemente, que el VAR decir A ver, amigo, vamos a hacer como aquí no pasa nada Vete a ver el VAR y saca ahí roja O sea, yo soy árbitro, yo soy árbitro, ¿vale? Saco esa primera roja tan clara, tan... Eh, soy el puto gallo, venga Te voy a expulsar en tu casa a un chavalete canterano que acabáis de subir Te lo expulso Roja directa en una jugada en la cual ves que él va al balón Es que, vamos Es que me da hasta pena ver esa expulsión Me da hasta pena que eso se considere expulsión Me da hasta pena por el árbitro de esa decisión que tomó Me da... Mirad, me da pena por ti, árbitro Esta noche me da pena por ti que hayas sacado esa tarjeta Porque es que te va a marcar ya, para mí, de por vida O sea, voy a quedarme con tu cara Y va a ser la tarjeta que te marque de por vida Pero independientemente de eso Cuando saques la amarilla, el del Girona, hermano ¡Waah, tío! Es que se nota demasiado el tufillo Se nota demasiado ¿Quién queréis que ganara? ¿Sabes lo que te digo? Porque, claro, una dudosa Saques roja tan rápido Y la otra saques amarilla Cuando ves que lo revienta por atrás Y es que la vergüenza que tiene que dar Que te intervenga el bar y te diga No, mira, es que ya es roja, ¿eh? Confundíste, vida Vida Cooking, cariñín Es que ya es roja, hombre, venga Vete a desagir la roja Y como que no pasa nada ¡Ah, qué pena, eh! Es que tiene que ser jodido, la verdad Para un árbitro que Que tengas tan claro Cuando hay que expulsar a uno de un equipo Y cuando no hay que expulsar a otro de otro equipo Pero bueno, independientemente Pese a que el árbitro quiso que nosotros Digamos, partiésemos con una desventaja ¡Ah, tú! Es que también tiene que joder, ¿eh? Tiene que joder que el Sporting haya ganado Pero bueno, independientemente de árbitros aparte Porque sabemos que los árbitros están ahí Y bueno, pues en equivocarse Para un lado o para otro Algún día nos favorecerán a nosotros No sé cuándo A lo mejor para... No sé, igual lo ve un nieto mío Que favorezca al Sporting Igual algún nieto mío Dentro de, qué sé yo, 70 años Me diga el Oye, cago en 10 A mí igual lo decía que no nos favorecían Y mira, pitaronnos un gol ahí Que era dudoso y... Brutal, lo del árbitro brutal La primera parte fue demencial Yo acabé trastornadísimo O sea, acabé enfadadísimo Pero conseguimos aguantar Porque el equipo fue un bloque Trabajó muchísimo Y Marinho paró Pero... No, el opinión Marinho no, y el mejor portero de la categoría Permíteme que me ría en tu puta cara, amigo Marinho, vamos Escandaloso lo de Marinho Escandaloso, escandaloso Es que con los pies Marinho no juega bien Venga, vete a chate Anda, vete, vete a chate Garra, la mantina Y vas a chate Segunda parte Bueno, pues ya con 10, ¿vale? Porque al final de la primera parte Conseguimos ahí igualar el número de jugadores Bueno, mejor dicho El VAR nos favoreció en esta ocasión Igualándonos a 10 jugadores con el rival Y, pues, surgió la magia Creo que fue en el minuto 49 o 59 Bueno, fueron un gol en el 49 Y otro en el 59 O uno en el 59 y el otro en el 69 Pero vamos Cogió Yuka y Mira, metió un golazo de la hostia Cogió, dijo el Trash Lo tenemos comprobado Y ahí lo dije más de una vez a Mario Si Yuka da como máximo 3 toques de balón Es condolocía Si da más de 3 toques de balón A tomar por culo Se acabó la jugada Ya no hay más que hacer Si da 3 o menos Ahí está Y es que fueron 3 o menos en los 2 goles Máximo 3 toques Si subo el vídeo recortado O si buscáis el vídeo del directo Es que lo veis Es que veis que son 3 toques de balón Total, que Yuka cogió Marcó el golazo de la jornada Uno de los goles del año 100% Cuidado con Yuka 3 partidos, 3 goles Voy a dejar ese dato por aquí Que igual el chaval tenía razón Y va a ser este y su año Y cuidado Que, eh Vamos, que cogió Sacó un latigazo de la hostia Un golazo brutal Un golazo escandaloso Luego, pues, al poco Consiguió Pedro meter un pase filtrado Entre la defensa Que Yuka Perfectamente controló orientado Y se la cruzó perfecta Brutal Bien Yuka, no te pido más No te pido más No te pido más Y eso que en la primera parte Yuka Ya se fue la pinza Casi Metí al árbitro Casi metí a Bernardo Sacaron y amarilla Pero, eh Respeto tu estilo, bro Respeto Eh, respeto A mí Me metes un cabezazo al árbitro No pasa nada Coges, marques dos goles Estupendo Es que, chapo Y luego, bueno Pues evidentemente Con ese 2-0 en el marcador Con los cambios que hiciste Debutó, por ejemplo Hoy el otro fichaje Eh, Nico Kumich Kumich, hijo de smash O sea, es que me sale Donzic Kumich Debutó Tuvo una ocasión Que sacó el portero Con el pie de atrás Muy bien, la verdad Hizo una muy buena parada Fue una buena jugada también Un pase al hueco Y el tío se ve rápido Se ve que tiene llegada O sea que, bueno Hay que ver cómo va rodando Poco a poco Pero, bueno Debutó hoy el fichaje El primer fichaje del Sporting Hasta la fecha El único fichaje del Sporting Y bueno, pues hizo bastante bien Ya te digo No pasa nada Hizo bien Hizo una ocasión Bien Los cambios fueron más que nada Para regenerar el equipo Entró Grajera Con el doble pivote Con Javi Fuego También metió a Pablo Pérez Para luchar Metió a Álvaro por Yuka Que tenía amarilla Metió a Kumich por Aitor Que estaba reventado a hosties Bueno Al final los cambios Más que nada para regenerar ¿Qué decimos de Gallego? Tres partidos Tres victorias Hoy Sufriendo como auténticos perros Y aún así Pese a que todo el mundo Intentara que perdiéramos Hoy el Sporting En Gijón Vienes y mamas ¿Sabes lo que te digo? En Gijón Vienes y mamas Brutal 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 Estoy muy contento Estoy muy contento Estoy muy puto contento Porque Pasé de estar En la primera parte Hiper enfadado Hiper chinao Acabar ganando Es que llevo Hoy me ahorro el Vladimir Tal que básicamente Tres puntazos Ahora mismo líderes Tres partidos Tres victorias Portería a cero No encajamos un gol En contra todavía Lo cual es muy Muy positivo Decir eso Que toda la plantilla Hoy Todos los jugadores Que tuvieron en el Prado Jugaron muy bien Todos dieron un trabajo De la hostia Bogdan Pavlin Borja Javi Fuego Grajera Manu Pedro Kumi Chaitor Gaspi Tío Que bueno Oye Dentro de lo que cabe Pues lo jodieron con esa roja Pero oye lo que hay Yuka Tío Con el cañonazo Es que qué golazo Tío Yuka La puta que lo parió Es que aprendería Servio Solo para decir Yuka Qué puto golazo Cabe de meter No sé cómo se dirá Tú pónmelo en comentarios Y nada amigos Pues eso Que quiero Tres mil y pico Me gustas Me columpio De una manera brutal Quiero que se suscriban Mil personas Hoy llegamos a los 115 mil suscriptores Aquí En el serbio Y en todo lo que haga falta Y nada Pues eso Que si puedo A las 12 Tenéis el vídeo Con los recortes Mañana otro vídeo Directo Y lo que queráis O sea Hoy os tiro el canal En la cara Cojo el canal Y os lo tiro en la cara Muchísimas gracias Por ver el vídeo Tanto si eres del Sporting Como si eres del Girona Entiendo que estarás enfadado Estarás frustrado Estarás aquí tochinao Yo ya lo sé Diréis Oye es un llorique Es un llorique No sé qué Vale lo que queráis Pero acabáis de mamar 2-0 Gijón Y ya lo que hay Sabes lo que te digo Llórame lo que quieras Y ya lo que hay Os recuerdo que tanto en Twitter Como en Instagram Próximamente con FIFA 21 Y la Playstation 5 Habrá novedades salseantes Os recomiendo que me sigáis También para los reaccionando En Twitch Y nada Que vamos pa'lante Próxima semana Otro directo Y dentro de dos derbis Y yuca, 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 yuca Mis cojones con peluca Y yuca, 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 yuca Mis cojones con peluca Y 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 yuca, yuca, yuca Mis cojones con peluca